¿Y vosotros? ¿Ya sabéis dónde os vais a casar? ¿En un ayuntamiento? ¿En un juzgado? ¿O en la iglesia? Si vuestra respuesta ha sido esta última, en una iglesia, quedaros porque os va a interesar muchas cosas de las que vamos a hablar en el día de hoy. Cuando estáis organizando una boda surge la duda de cómo vais a formalizar el matrimonio. Podéis ir a un juzgado para firmar ese documento que os acredita como que ese matrimonio es legal. Tenéis también la opción de realizar una ceremonia civil en el mismo sitio, como por ejemplo en la finca donde vais a celebrar vuestra boda. En esa ceremonia irá un representante legal del ayuntamiento, de la localidad donde se está celebrando la boda. Otra opción es celebrar la ceremonia civil en el mismo sitio igual que antes, pero la diferencia es que días antes o semanas antes habéis ido al juzgado para firmar ese documento. El día de la boda, la ceremonia civil será llevada por un maestro de ceremonia que no necesariamente tiene que ser un representante político. Puede ser un amigo vuestro, un familiar vuestro o contratar un maestro de ceremonia, pero ese día ya estaréis casados legalmente. Una cosa positiva que tiene la ceremonia civil es que vosotros hacéis el guión y la estructura de vuestra propia ceremonia en el que pueden intervenir amigos, familiares, los que queráis. Vosotros mismos marcáis los tiempos ya que todos se celebran en el mismo sitio y los invitados pasarán al cóctel que estará a pocos metros de la ceremonia. Si sois una pareja que tiene claro que se va a casar por la iglesia, tenéis que tener claro que necesitáis una documentación para llevar a la iglesia y que tenéis que hacer un curso prematrimonial. Es fundamental tener ya acogida la fecha con la iglesia. Vamos a coger nuestras cámaras y nos vamos a desplazar a San Marcos, una iglesia de aquí de Jerez de la Frontera. Hablaremos con el padre Carlos que nos comentará muchos detalles que tenéis que tener en cuenta a la hora de organizar una boda por la iglesia. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a dar la bienvenida hoy a Carlos, que es el párroco de la iglesia de San Marcos de aquí de Jerez. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Buenos días. Hoy la verdad es que estamos en un sitio bastante importante para muchas parejas que deciden dar el si quiero uno de los días más importantes de su vida. Mira, ¿cuántos años llevas casando a parejas? Pues mira, llevo casando gente desde el primer día que me ordené. Yo empecé mi ministerio en Colombia, en Sudamérica, como misionero, antes de volver a España. Y bueno, llevo 12 años casando parejas, acompañándolas, como dices tú, en ese momento tan importante de su vida. Y metiéndonos un poco en un tema muy importante para las parejas, que es los preparativos, quiero que le cuentes a las futuras parejas que están un poco perdidos, en ese sentido, cuando empiezan a hacer todo preparativo, ¿qué necesitan? Cuando vienen aquí, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar? Vale. Bueno, a ver, los primeros pasos, cuando tú te casas por la iglesia, bueno, primero es tener claro una cosa, ¿no? Que vamos a preparar el día de la boda, pero es que ese día de la boda implica una vida de matrimonio, ¿no? Y en el caso, pues, de personas creyentes, lo que queremos es que en ese viaje que empiezan las parejas, ¿no? Que se quieren, que tienen un montón de ilusiones, yo siempre les digo a las parejas cuando los caso, digo que lo que vamos a hacer cuando se casan por la iglesia es que Dios les tome la palabra, ¿no? Yo siempre les digo, grabaros el vídeo y escuchároslo, porque ese día lo dices libremente, porque quieres, etc. Entonces, Dios lo que hace es cogerte la palabra y decirte, yo te voy a ayudar a que tú digas eso hasta la muerte. Entonces, lo primero que se necesita para casarse por la iglesia es tener, pues, ese deseo de que, oye, que yo quiero que Dios me ayude en mi vida de matrimonio, que nos queremos, tenemos la ilusión de hacer una familia y empezar por ahí. Ahora, a partir de ahí, pues, asuntos prácticos. Entonces, yo consejos que le doy a todas las parejas que están detrás de la cámara viendo este vídeo. Lo primero, que tengas claro que quieres casarte por la iglesia y quieres que Dios te ayude en este camino que empezamos. Muy bien. Segundo, ir a la parroquia a la que tú quieres casarte y concertar la fecha. Bueno, me he encontrado en la experiencia de estos 12 años gente que viene con la fecha acogida, con el tal, y a lo mejor ese día, pues, hay un bautizo o hay algo que te lo impide, ¿no? Y entonces, ahí, entonces, empezar concretando, tantear las fechas, posibilidades. Aquí en esta parroquia, pues, hay unas fechas más demandadas, menos demandadas, en fin. Cada uno es libre de casarse en la iglesia que quiera. Entonces, pues, bueno, ir lo primero, averiguarse con quién hay que hablar, el horario del archivo, para concertar la fecha, ¿vale? Es lo primero que hay que hacer. A partir de ahí, pues, el trámite es muy sencillo. A nivel de papeles, ¿vale? ¿Qué necesitas? Si te vas a casar por la iglesia, necesitas una partida de bautismo, certificar que eres católico, aunque mucha gente se sorprende porque solamente con que uno de los dos sea católico ya te puedes casar por la iglesia. A veces se casa hoy por hoy, que la gente, las parejas son cada vez más, o son extranjeros, o son de otra religión, o lo que sea. No hay ningún problema, solo que el proceso es diferente a nivel de papeles, pero se puede casar una persona católica con una persona que o no es bautizada o no es católico, o lo que sea. Cuando se casan dos personas católicas, que suele ser como lo más común, pues, la partida de bautismo, a nivel religioso, es el documento que se pide. Y luego, si no están casados por lo civil, el matrimonio católico, por el acuerdo entre iglesia y Estado, tiene validez civil, ¿no? Que te ahorras ese trámite en el juzgado. Por tanto, toda la documentación, en vez de llevarla al juzgado, se trae a la iglesia. Documentación como registro civil de nacimiento, copia del DNI que te certifica que la persona que está ahí delante es esta persona, y que es su registro, y un certificado que también da el registro civil de que la persona es soltera. No podemos cometer el delito de bigamia, casar a una persona ya casada, aunque sea civilmente. Entonces, la documentación en sí es muy sencilla. Y a partir de ahí, hacer un curso de formación, donde, obviamente, aquí sería muy difícil resumir todo el curso en 10 minutos o en 15, es muy difícil. Yo pongo siempre un ejemplo. Mira, yo para ser sacerdote estudié seis años de carrera, de facultad, y esto se lo escuché a una persona que era casada y decía, dice, yo para prepararme para el matrimonio, ¿qué preparación tengo? Entonces, ahí es donde están los cursos matrimoniales en distintas modalidades, siempre presenciales. O sea, esto no se puede hacer a distancia, no se puede hacer online. Ahora, con el tema del COVID, pues sí, es verdad que se hacen absolutamente personales. Pareja y el sacerdote, los tres, fantástico. Pero sí puede variar. Hay parroquias que lo hacen, digamos, muchas charlas cortitas por la noche o otras parroquias lo hacen un fin de semana intensivo. Entendiendo que, en fin, hay parejas que les es más fácil ir durante muchos días un ratito por la noche y a otros les queda más fácil decir, me cojo este fin de semana y hago el curso sobre, bueno, lo que van a recibir, sobre todo, lo que es el sacramento y todo lo que significa. Yo le digo a la gente cuando viene a casarse por la iglesia decir, yo te voy a ofrecer una cosa y que coincidamos con lo que tú quieres. Te vas a casar con una persona para siempre, toda la vida, que en el fondo es lo que todos queremos, que un amor no tenga fecha de caducidad. ¿Y qué garantía tengo? Pues no tengo garantías humanas porque todos sabemos que tarde que temprano podemos fallar. Por eso es necesario que en esa ecuación, sobre todo de una vida de familia y de unos futuros hijos, pues Dios esté presente. Por el bien de los hijos, por el bien de la pareja. Entonces, todas estas cosas, cómo vivir la vida de familia, pues de acuerdo a las personas creyentes. Y esa es la finalidad que tiene ese curso. Y nada, tiene una intensidad, pues un fin de semana. O en su defecto, pues 7, 10, 15 charlas según la intensidad horaria, se tocan muchos temas. Y con toda esa documentación, pues lo que se hace es un expediente matrimonial. El expediente matrimonial es traer los papeles a la parroquia y hacer una declaración de que, bueno, que te casas libremente, que nadie te obliga, que eres consciente del paso que das. Y a la vez se rellena el, por así decirlo, el preformulario del juzgado, donde certifica quién es la persona, de quién es hijo, en qué registro, número de tomo está registrado y tal. Porque el día de la boda se les da un justificante que es lo único que tienen que llevar al juzgado. No hay que hacer más diligencias en el juzgado, sino que se hace todo a través de la parroquia. Y ahora nos ubicamos en un día de boda, por ejemplo. En un día de boda. En un día de boda. ¿Cuál es el protocolo que va a seguir la pareja? Porque una de las preguntas muchas veces que dicen invitados, pero es con misa, es sin misa, la boda es larga, es corta. La boda es larga, corta, tal así. Cuéntanos un poco. Bueno, ahí hay miles de anécdotas, ¿vale? Generalmente, un consejo que yo le doy a las parejas es decir, cuando cojas la hora, ¿vale? Por ejemplo, esta parroquia, antes del COVID, tenía muchísima demanda. De modo que había parejas que se casaban a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8. Entonces, yo siempre le digo a las novias de broma, digo, la boda empieza cuando tú llegues, termina cuando yo diga. Por respeto a la pareja siguiente. Obviamente, no podemos hacer que la de las 6 empiece a las 6 y media y la de las 8 al final termine a las 10. Entonces, sí es bueno, para evitar problemas, que se concierte una hora de inicio y una hora de finalización. Decir, oye, mira, yo quiero hacerlo porque recuerdo una novia que vino, que trajo una coral de Sevilla, trajo miles de cosas. Y era una ceremonia súper bien preparada, muy bonita, pero claro, llegó media hora tarde y detrás había otra boda. Entonces, pues no puedes hacer las cosas como las tenías preparadas. Tener previsto todas esas cosas. Entonces, con misa, sin misa, el sacramento del matrimonio se puede celebrar de forma independiente, lo que es el sacramento solo. Lleva unas lecturas, que yo siempre invito a que sean los novios los que las elijan, sea con misa o sin misa. Yo les digo, mira, cuando yo llegan los novios y me dicen, ¿qué lecturas ponemos? Y me dicen, no, las que tú quieras. Digo, ¿al del catering le has dicho lo mismo? No, ponme lo que tú quieras. No, el del catering te dice, esto es lo que hay, tú haces una prueba de menú y escoges. Yo le dejo a los novios un elenco, un librito con todas las lecturas. Entonces, que ellos la lean y se identifiquen con la que más se identifica y eso es lo que se va a leer ese día. Y el rito del matrimonio. A partir de ahí se puede hacer con misa o sin misa. Y yo siempre invito a las parejas que lo hagan en coherencia a las personas que van a venir a la boda. Si la familia es familia de misa dominical, que comulgan y que tiene para ellos importancia la Eucaristía, seguramente, dependiendo de la parroquia, obviamente, si el párroco puede, si no, si disponen de ese tiempo, pueden pedir y es coherente que pidan la boda con misa. Muchas veces la piden con misa simplemente porque, bueno, es que mi abuela quiere comulgar, pero es tu boda, tú quieres comulgar, no, yo no quiero comulgar, pues entonces no lo hagamos con misa. Vamos a hacerlo bonito, coherente y que sea personalizado a lo que tú eres, las lecturas que tú quieres y todo lo demás que sea acorde a la pareja. Entonces, yo siempre invito a la pareja a una coherencia más que si es más bonito, menos bonito, si quedará bien en la foto o no. Y otra duda que puede surgir también a la pareja es la posibilidad de que haya música en la boda. Obviamente, ese tema hay que tocarlo antes, ¿vale? O sea, todas las preguntas, las flores, todo lo que rodea la celebración es bueno que lo hablen antes, ¿vale? Cada parroquia son cosas que dependen de la parroquia, ¿vale? Si quién hace las flores, si no, si etcétera. Todo eso es muy bueno hablarlo antes. Y lo mismo lo de la música. En esta parroquia, por ejemplo, hay órgano y hay organista. Entonces, si la pareja lo quiere, eso, digamos que hace parte de lo que la parroquia dispone para una boda. Órgano y organista. Ah, que yo en vez de organista quiero a alguien que cante. No hay ningún problema. Lo traes tú. Pero ahí siempre se pide. Digo que hemos abierto la caja de Pandora porque hay miles de anécdotas al respecto. Yo, además de cura, soy músico, entonces yo tocaba bodas. Y entonces había veces que te pedían cosas, bandas sonoras de películas, cosas que son muy bonitas, pero que quizá no son acordes. Y más si es con letra cantada. Ahí sí nos podemos encontrar con cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos celebrando aquí. Obviamente estamos celebrando que hay una pareja que se quiere. Pero también estamos celebrando que se une ante Dios y que piden a Dios la gracia y la ayuda para iniciar esta nueva etapa. Entonces, pues no cualquier tipo de canción puede ser acorde. No cualquier tipo de letra puede ir acorde a lo que estamos hablando aquí. Tú sabes que sobre el amor se escriben muchos tipos de canciones y no todas son acordes quizá al lugar donde estamos. Al momento, además, y donde estamos. Por eso, para evitarse... Yo digo que todo lo que se hable previamente, pues es mejor. Generalmente, pues cuando viene un coro, te dice, mira, vamos a cantar esto, lo otro. Hay muchos tipos de música clásica, coro rocieros, música de soprano o música instrumental. Más aflamencada, estamos en un sitio muy flamenco. Claro, aquí en Andalucía hay más aflamencado. Por eso que digo, dentro de la variedad musical, que es casi infinita, pues música, lo que se llama música sacra, no es que tenga que ser gregoriano, ni siquiera un estilo musical en sí, sino que sea un estilo de música acorde a la ceremonia y que la letra vaya relativa a lo que aquí se está celebrando. Más o menos, por ahí irían los tiros. Y una duda también que tienen muchas parejas es, porque, por ejemplo, estamos en el 2021 y se quieren casar en el 2023, por ejemplo. ¿Se puede coger cita con dos años de antelación normalmente o hay que esperar de año en año? Porque muchas parejas dudan. Claro, ¿cuándo cojo la fecha? Exacto. Vale, eso, como te digo, ahí hay, cada parroquia se organiza de una forma. Por ejemplo, te digo, en esta parroquia, ¿no?, de los cuatro evangelistas que engloba la iglesia de San Lucas, San Marcos, San Mateo y San Juan. El 1 de enero del 2021 se habrá agenda para el 2022. Y así más o menos suele funcionar previamente. Con un año más o menos, ¿no? Con un año, sí. Generalmente es lo que se suele hacer. Algunas veces, pues, hay parroquias que tienen a dos años vista, según la demanda. Hay parroquias que simplemente, pues, tienen poca demanda. Pero siempre es bueno, en el momento en que la pareja ha decidido casarse, ¿vale?, que han dicho, oye, nos casamos. Y han decidido que se quieren casar por la iglesia, cuanto antes es informarse de todas esas cosas. Pueden ir a la parroquia, acercarse, oye, nos queremos casar dentro de tres años. Ahí ya le dicen, pues, mira, pues, si te cojo fecha ya o te la cojo un año antes. Y toda esta cosa, ah, se me olvidó decir una cosa con la documentación, ¿vale? Es verdad que las fechas se cogen muy pronto, pero toda documentación expira a los seis meses. De modo que tú coges la fecha, pero hasta que no falten seis meses para la fecha de la boda, no saques el documento del juzgado ni nada, porque caduca, ¿vale? Que eso se me había olvidado decirlo. Es importante ese detalle. Sí, claro, porque si no tienes que hacer trabajo doble. Recientemente ha salido una estadística en la que dicen que los matrimonios en España, ocho de cada diez, ya no son religiosos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Como yo decía antes, ¿no? Casarse por la iglesia es un acto de coherencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es verdad que, hablo por España, ¿no? Que venimos de una tradición, no voy a entrar si buena o mala, Es una realidad histórica, donde en España se ha pasado de que todo el mundo era católico, casi por obligación, o casi que ser español y católico era lo mismo. Y no había un convencimiento profundo, ¿no? Como decía al principio, yo empecé de misionero en Sudamérica, ¿no? Y tengo experiencia en misión. Entonces, conozco gente de muchísimos países donde el país era no católico y el católico lo es por convencimiento y por convicción, no por... Como por afición, ¿no? Yo distingo entre el futbolista y el aficionado futbolístico. Es cierto que el católico, católico convencido, practicante, etc., es mucho menor si miramos las estadísticas de hace 10, 20, 30, y cuanto más nos vayamos para atrás, sí, ¿no? También es cierto, y ya es una opinión muy personal, ¿no? Como yo decía, digo, mi misión es anunciar. Y todo el que quiera acoger a Cristo y vivir una vida de acuerdo a ese anuncio, pues es la realidad. O sea, la Iglesia no va por estadísticas. Es decir, obviamente, claro que es un interrogante decir, bueno, ¿cada vez hay menos gente que cree en Dios? Sí, eso es cierto. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Convencer más? No. ¿Anunciar más? Sí. ¿Bajar el listón? Tampoco. Porque al final, es lo que yo digo, pues si al vino le echo agua, al final no te estoy dando vino, te estoy dando acuarius. Por así decirlo. Y otro dato también que llama la atención, que es que el 50% de los jóvenes entre 18 y 24, 25 años, no cree. No creen, se consideran no creyentes. Sí, sí. ¿Lo notas, por ejemplo, cuando haces misa, que cada vez vienen menos gente? Claro, claro. Es cierto, mira, en eso hay como una cosa inversamente proporcional. Cada vez hay menos jóvenes, pero también, yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo 42 años, ¿vale? Entonces, yo recuerdo que en mi época había un montón de jóvenes que iban a misa, pero también es cierto, la actitud de esos jóvenes que iban a misa, yo te puedo hacer la comparación respecto del número, cada vez son menos, pero también te digo que la actitud es mejor. Bueno, hay muchos que iban porque tocaba, por tradición, por costumbre, pero ahora es cierto que son menos, pero ahora también te digo que tú trabajas con los jóvenes que son creyentes, etc., y son mucho más convencidos, y son mucho más valientes, mucho más coherentes en su medio y en su ambiente, porque son conscientes que son minoría, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando el Señor dijo en el sermón de la montaña, vosotros sois la sal y la luz, obviamente, la Iglesia no estábamos llamados a ser la mayoría, como quizá a lo mejor culturalmente se ha visto en otras épocas, sino que estamos llamados a ser como la sal. Pocos, pero coherentes, ¿no? Y sí es cierto que cada vez hay menos gente joven, pero, y cada vez más gente mayor, pero a mí me llama la atención, en 12 años, estuve en una parroquia, yo veía que siempre estaba gente mayor, pero es que se morían, y venían más mayores, y se morían, y venían más mayores. Entonces, hablando con la gente mayor, te das cuenta que es gente que ya viene de vuelta de todo. Es verdad que también, yo creo que todos en la juventud, yo también, hemos pasado por esa etapa de decir, no necesito de Dios, yo soy, me voy a comer el mundo. Y, bueno, le hemos pegado cuatro mordiscos y el mundo nos ha comido, ¿no? Y crees que te puedes, sí, vivir la vida sin Dios se puede, sí, ¿es posible vivir sin Dios? Sí, ahora, sí, esa vida no la quiero. Obviamente, por eso soy cura, ¿no? Porque he conocido la vida con y sin. Y es cierto que hay muchas veces la historia de una persona mayor, pues, va y vuelve, ¿no? Te das cuenta, pues, al final de la vida, qué te queda de todo lo que has hecho, y empiezas a sopesar las cosas de otra forma. Lo he visto hasta dentro de mi misma familia, personas que no eran de misa, y que a la vejez, empiezan a ir a misa. Y empiezas a preguntarles por qué, y es lo que dicen, porque te das cuenta que has hecho muchas cosas, has dejado a Dios de lado, y quizá te das cuenta que es algo que nunca debiste dejar y que necesitas retomar. Y por eso veo esas dos cosas. Cada vez los jóvenes son menores, pero los que hay están mucho más convencidos. Y sí, hay gente mayor, sí, sí. Pero no son siempre los mismos, se mueren, pero llegan otros. Es gente que quizá yo creo que también es una etapa al final de la vida, desde que empiezas a ver todo lo que has hecho, para qué te has servido, o cosas que a lo mejor dices, uy, pues esto lo dejé, pues ahora que tengo tiempo lo retomo. En fin, esto es totalmente libre y voluntario. Y bueno, ya hablando un poco de la pandemia que estamos viviendo, ¿has notado diferencia entre las bodas antes de COVID y las bodas post-COVID? Obvio, sería absurdo decir que no, sería absurdo, por muchas cosas. No vamos a entrar, si mejor o peor, vamos a decir diferente. Diferente. Diferente, o sea, obviamente, estas iglesias, por ejemplo, que tenemos muchísima demanda de bodas, obviamente, lo primero que pasó durante el confinamiento, el teléfono no paraba. Oye, que no nos vamos a casar, que para cuándo lo dejamos, etc. Y ha habido, pues, dos tipos de pareja. Unos que han decidido seguir adelante y otros que han decidido aplazar la boda. Obviamente, ¿se puede hacer una boda en esta situación? Sí, sí. Vuelvo a lo que dije lo primero. Distinguiendo boda de matrimonio, ¿vale? La vida de matrimonio empieza en el momento en que una pareja se casa. Y hay muchas parejas que han decidido continuar adelante, obviamente, pues, quitando lo más gordo, quizá, de las olas de contagios, etc. En momentos de relativa calma, yo recuerdo una pareja que lo tenían todo montado, con el catering, con el lugar, con la iglesia, con una condición de que en 15 días definimos fecha. Todos dijimos, por parte de la iglesia, dije, no hay problema, tú me avisas 15 días antes y te casas. Porque tú sabes que esto de los contagios es muy imprevisible, vamos a la semana, a 15 días vista, al día, entonces, pues, yo les dije a ellos, no te preocupes, cambiamos las fechas las veces que haga falta. Y, obviamente, pues, siempre respetando las leyes, ¿no? Con mascarilla. La normativa, claro. Todos los invitados con mascarilla, a partir de ahí ya el merchandising de mascarillas y lentejuales y plumas, ya te podrás imaginar, acorde al vestido de la boda, los aforos, las medidas sanitarias de todas las parroquias. Entonces, ahí, como te decía, hay dos tipos de parejas, ¿no? Los que han decidido que quieren casarse y hacen una celebración, lo que es la boda, la fiesta, acorde al COVID, y otros que, pues, que deciden aplazarlo, porque lo que quieren hacer, pues, es poder hacer una fiesta, pues, como las hemos conocido, ¿no? Multitudinarias, hasta altas horas de la noche, con toda la cosa. Pero, bueno, yo lo dejo siempre a decisión de los novios. ¿Te puedes casar ahora? ¿Te puedes casar? ¿Celebrándolo de una forma diferente? Sí. Entonces, ahí es donde cada pareja ha puesto en la balanza qué es lo que quiere. Y hay parejas que estaban esperando la boda para iniciar un proyecto de vida en común y formar una familia, y han dicho, yo no voy a esperar más. Y otros que, por el motivo, consideran que pueden aplazarlo y que no tienen prisa en casarse, y lo han aplazado. ¿Pero que se puede casar en pleno COVID? Sí. Solamente hace falta tener muy claro que quieres a esa persona y que quieres hacerlo. Y a partir de ahí, se celebra como se pueda y el COVID nos deje. Mándale un mensaje a esas parejas, por ejemplo, que están dudando si aplazarla o no aplazarla. ¿Qué mensaje le puedes lanzar a esas parejas que dudan? Bueno, a ver, yo lo primero que, con todo respeto a la decisión de que decían, oye, que aplazamos, bien, que nos casamos ya, bien. Pero cuando ha habido parejas que sí han dicho, ¿usted qué nos aconseja? Yo qué es lo que le aconsejo a la pareja, y que es el consejo que le llevo dando a toda la gente en la parroquia desde hace un año. Y es que la vida no se para por esto. La vida continúa, continúa de una forma diferente. Y, precisamente, la fe nos ayuda a adaptarnos a las situaciones. Nadie está preparado para una pandemia o para hablar cosas muy trágicas, o que estalle una guerra. Pero es que en nuestro día a día salen miles de cosas que nos dificultan que se cumplan nuestras cosas, nuestros sueños, como nosotros quisiéramos. La fe nos ayuda no a amargarnos, sino a decir, bueno, sale de otra forma. Y lo importante que es, la pandemia nos está poniendo de frente qué es lo fundamental y qué es lo accesorio. Pero, durante los meses de marzo, abril y mayo, yo pienso que todos teníamos claro que lo fundamental eran las personas, el contacto, el estar. Y nos hemos dado cuenta que hay cosas que nos sobran mucho en la vida. Y, precisamente, a la hora de formar una vida y una familia, te das cuenta que la boda dura un día y el matrimonio dura toda la vida. Y, real, dejar para después lo que puedes hacer ahora, aunque sea de una forma diferente, pues, bueno, denota que es necesario recuperar lo fundamental. Cuando una pareja se casa, por la iglesia, es porque se quiere y porque quiere que Dios se monte en este carro de esta familia que queremos empezar. Y, para eso, ¿que lo podemos celebrar de una forma o de otra? Pues, es muy secundario. Obviamente, le estás preguntando al cura, tío. Sé que, a lo mejor, al del catering no le hace gracia lo que digo, o al fotógrafo, pero, aún así, digo, célebralo como puedas. Pero, lo fundamental, fundamental, no te lo prives. Es lo que ella le aconsejaría. Conozco parejas que se están casando y lo que están posponiendo es la celebración. Nos casamos y ya haremos la celebración dentro de dos años. Si caben en el traje, claro. Muy bien, Carlos. Bueno. Te agradecemos que hayas pasado por el programa. Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias al Padre Carlos por abrirnos las puertas de San Marcos a este programa llamado Bodo Río TV. Espero que os haya ayudado. Todos los consejos que nos ha dado el Padre Carlos a todas esas parejas que se quieren casar por la iglesia. Esos detalles que tienen que tener en cuenta a la hora de organizar su boda. Cuestiones como el papeleo, cursos prematrimoniales, la música dentro de la iglesia, el protocolo a seguir. Y también respetar los horarios. Recordar que antes de vuestra boda o después de vuestra boda puede haber otra pareja que se va a casar en vuestra propia iglesia. Nada más por hoy, pero antes recordaros, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. ¡Hasta el siguiente programa!